El pasado fin de semana realizaron el rescate de un cuerpo de sexo masculino en el río Jalapa. Douglas Aguilar, portavoz de Bomberos Voluntarios, nos amplía los detalles. Sí, lamentablemente en Jalapa se realizó un rescate, ahí sí que lamentablemente, ¿verdad? Un rescate de una persona ya fallecida, el cual se encontraba en un barranco en lo que es la jurisdicción de carretera antigua hacia San Pedro Pinula, donde conocíamos como la Peña Bruja, donde la Patrulla de Rescate de Bomberos Voluntarios de aquí en Jalapa se hizo presente al lugar a solicitud del Ministerio Público, en donde se realizó el rescate de este cadáver, el cual ya se tenía localizado, en el cual se encontraba adentro de este barranco, en el cual se encontraba atrapado entre unas rocas y unos troncos. El cuerpo únicamente presentaba un boxer color negro, también presentaba una, podemos decir, una laceración en lo que es la región de un costado y brazo derecho, el cual no presentaba músculo, el cual se realizó este rescate alrededor de unos 175 minutos. y, posteriormente, pues, fue entregado a lo que es el elemento del Ministerio Público para realizar las diligencias respectivas. Por lo que, ahí sí que en estos lugares, pues, es muy escabroso. Eso fue lo que dificultó más el rescate, pero, gracias a Dios, se rescató el cuerpo. ¿No fue identificado, Douglas? No, no fue identificado, únicamente él representaba un calzoncillo negro, desde ahí, de sexo masculino. ¿Cuántos días de fallecidos no se puede calcular si estaba normal o en estado de descomposición? Sí, se encontraba en un estado avanzado de descomposición. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net